Los centros educativos abrían las puertas de las clases con ganas de reencontrarse con el alumnado tras las vacaciones y con un trabajo previo para garantizar la seguridad de los estudiantes y del personal docente. Se mantiene prácticamente el mismo protocolo del curso pasado y su buen resultado proporciona mayor tranquilidad a escolares y profesionales. Esperemos que fluya y vaya bien igual que el curso pasado porque lo hemos organizado todo con mucha ilusión, con muchas ganas y este primer día las entradas van escalonadas para hacerle un recibimiento un poquito especial al alumnado. Ya hemos recibido un grupo y, bueno, a esperas de que el siguiente está al llegar, recibirlos con ganas. Cuéntame cómo se presenta para ti este curso. ¿Tenías ganas ya de comenzar las clases? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me gusta el colegio. La verdad, tenía unas cuantas ganas de empezar. ¿Por qué? ¿Porque tenías ganas de reencontrarte con los compañeros de clase, con los amigos? Sí. En el colegio San Sebastián, donde solo se imparten clases en el nivel de infantil, los más pequeños regresaban con muchas ganas al colegio. Las madres y padres del alumnado compartían con ellos la ilusión del primer día con los nervios propios de este regreso tan especial. Es muy bonito poder traer a tu hija el primer día de clase. Es algo muy emocionante. Y sinceramente, ¿cómo se llama tu hija? Lucía. ¿Lucía, cómo se ha levantado Lucía esta mañana? ¿Con nervios, con ganas, sin ella? Se ha levantado con ganas, con ganas y un poco nerviositas. ¿No? Sí, sí. Ah, me imagino que ahora lo que se hace es eso, que sea un buen curso y que no haya ningún problema de por ello. Sí, eso esperemos, que vaya todo bien. Pensaba un nuevo curso escolar, por supuesto, con muchísima ilusión y con muchos proyectos. Se plantea, pues, de una forma mucho más relajada que el curso anterior, puesto que ya controlamos el tema del protocolo. No obstante, hay que actualizarlo y ponerlo ajustado a la normativa e instrucciones que han salido últimas. Pero, bueno, en realidad ya controlamos el tema y podemos empezar de una forma mucho más cómoda que en cursos anteriores, con mascarilla, con distancia de seguridad y con algunos momentos en los que podemos ya relajarnos y quitar la mascarilla en ciertos momentos al aire libre, dentro del grupo burbujas, es decir, con alguna cierta relajación. ¿Qué habéis hecho durante el verano? Mi abuelo, pues, la piscina un poquito, agua bajita y el nado y el buceo y, pues, el buceo nadando. ¿Y ahora, cuando empiece el cole, qué es lo que vais a hacer aquí? Eh, jugar, ir al comedor y ya está. ¿Y vais a estudiar mucho? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Os gusta venir con los compañeros y las amigas o no? ¿Sí? Pues venga, decir adiós y a pasarlo bien. Adiós. También hay disparidad entre los estudiantes en cuanto a las ganas de arrancar el nuevo curso escolar, pero la mayoría manifestaba ilusión por la vuelta a las aulas. La situación no es de normalidad absoluta, pero entienden que es importante recuperar dinámicas y rutinas. ¿Tenías ganas de comenzar el colegio? Sí, muchas. ¿Por qué? Porque ya no soportaba estar más en casa, quería ver mis amigos. O sea, hace muy largo el verano, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿y este es ya el último curso? Sí, y voy al instituto. O sea, que vas a disfrutar este curso muchísimo porque ya son los últimos días que te quedas en Carazones, ¿no? Sí. Con muchísima ilusión, ¿no? Sí. ¿Tienes ganas de entrar al cole, Oliver? Sí. ¿Por qué? Porque estoy con mis amigos, con todo. El verano es muy largo, ¿no? Y el verano es muy largo. ¿Y te lo pasas bien? Sí, y aquí me lo paso bien. ¿Vas a estudiar mucho? Sí. ¿Sí? Sí. Hoy voy a estudiar mucho, mucho. Eso es, ¿va a ser bueno o no? Sí. Bueno, ¿y qué le vas a decir a la profe cuando entre? Le voy a decir que ya pasó mucho tiempo y que nos hemos visto en la Alameda. Con mucha ilusión, con mucha felicidad, acogiendo a los niños el primer día, como tú dices, con la tranquilidad ya de un año recorrido en entorno pandémico, en entorno COVID, y bueno, y también con la tranquilidad que aporta el saber que el protocolo el año pasado funcionó y que toda la comunidad educativa empezamos, bueno, con mucha más calma y sosiego. El inicio de este curso que el pasado. El colegio está a pleno rendimiento y con la ilusión, después del verano, de un nuevo curso escolar.